Estamos afortunadamente con una visita del Reino Unido de la Universidad de Glasgow con dos investigadores que están trabajando el tema de la sentencia del río Atrato y queremos compartir con ustedes esta experiencia porque hace unos meses, unos días estuvimos en la Universidad de Glasgow en una mesa de trabajo donde hubo una articulación con la comunidad de Paimado, con Bernardino Mosquera el padre Sterling de la diócesis de Kiddo, investigadores de la Universidad Tecnológica del Chocó donde estaba el doctor Carol Miguel, la doctora Teresa Ochoa y profesores de la Universidad de Glasgow como Mo, Nelly y Neil quien nos acompaña aquí y en este momento vinieron ellos a hacer un acompañamiento en campo con investigadores de la universidad como la profesora Zuleima Mosquera quien nos va a contar a detalle qué hicieron en campo y la experiencia que ha vivido con estos investigadores el propósito de la visita de ellos es presentar unos resultados que se obtuvieron en una primera investigación que hicieron en el departamento del Chocó, sobre todo en la cuenca del río Atrato y río Quito entonces quieren venir a presentar estos resultados con los investigadores de la Universidad Tecnológica del Chocó y a motivar a los docentes y estudiantes a la movilidad internacional y sobre todo la necesidad de colaboración con esta universidad que tienen oportunidad para invertir en investigación en la región Bueno, aquí vinimos para tomar algunas muestras adicionales de las que tomamos hace algunos meses Neil vino en Augusto el año pasado como una investigación preliminaria tomando algunas muestras y ahora vinimos de nuevo para tomar muestras adicionales entonces aquí tengo los recipientes esos son para muestras de sedimentos del río y ese también para hacer especiación del mercurio entonces ese para los metales pesados y ese la especiación del mercurio y esos son los mismos pero para el agua y también tenemos otro pero aquí no tengo es similar para el cianuro entonces eso estábamos haciendo ayer ¿Cómo encontró la zona? ¿En qué estado encontró el principio del río Quito? Bueno, la zona está muy devastada estaba bien sorprendida de verlo porque hasta ahora solo vi imágenes satélites o por el Google Maps Google Earth pero bueno, es otra cosa de verlo de verdad y creo que también como el río está como bien bajo de momento parece aún peor la situación ¿En su primera visita ya que los resultados que tuvieron cuáles fueron más o menos? ¿Cómo? ¿Los resultados de la primera visita nos puede decir? Ah, sí entonces la primera visita nos enfocamos más en el agua entonces Neil tomó las muestras y los resultados es que como el río Quito tiene mucho caudal entonces es muy diluido el contenido de las muestras y entonces las concentraciones de mercurio están abajo del límite de detección pero queríamos esta vez usar recipientes mejores para asegurarnos de esos resultados preliminaros de la primera vez de la Paz de Augusto ¿Qué se piensa hacer esta vez con los resultados? y cuando ya tenga resultados ¿Qué piensan hacer en conjunto con la Universidad Tecnológica? ¿Con el favor de la sentencia? Sí, bueno, una vez que vamos a tener los resultados claro que vamos a compartirlos con ellos y también con los otros socios del proyecto entonces la Universidad de Catarina también y algunas otras universidades del Reino Unido y después la idea es de ver cuáles son las opciones de convocatorio para decir cuáles son las opciones que vamos a hacer después y escribir propuestas para conseguir dinero para hacer más investigaciones ¿Cree usted que el proceso después de la sentencia va muy lento? es que aquí la situación es bien difícil muchos conflictos entonces creo que va a ser un proceso que va a tomar mucho tiempo muy lento y porque hay que tomar en cuenta si esos aspectos del conflicto además de lo que es más como el aspecto científico y técnico entonces tenemos también por parte de nuestro equipo que lastimosamente no podrían venir aquí a causa de la nieve en Escocia que ellos se ocupan más de la parte política y social del proyecto En Quipto, en Choco estamos mirando la investigación del río Atrato teniendo un mirando al impacto de las actividades mineras estamos aquí en Quipto y el río Atrato viendo el impacto de la minería Complementary studies with UTC investigación complementaria con la UTC estamos investigando los caminos de migración del mercurio en el agua y en los sedimentos y también estamos discutiendo las posibilidades de rehabilitación de las zonas impactadas impactadas impactadas